Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Luchando con la fuerza de Cristo Colosenses 1.29 Voy a leer de la versión Reina Valegra 2000 Dice así Por eso me afano Luchando con la fuerza de Cristo Que actúa poderosamente en mí Voy a relatarte rápidamente Un incidente que aparece en nuestro material Que sirve de guía para el estudio de la lección Y cuenta el autor que vio un programa de televisión En donde invitaron a dos personas Para que dieran a conocer cómo se encontraban Luego de perder a un hijo o una hija En unas condiciones nada gratas Por ejemplo Una mujer que fue la que se presentó en el testimonio Comentó que Hacía unos 20 años atrás Le habían prácticamente asesinado al hijo Y ya en su corazón Ella guardaba enojo Amargura Y estaba prácticamente Con una sed de venganza Por otro lado También un hombre Que estaba en el programa Él mencionó Que a la hija de él También la habían asesinado Unos terroristas Hacía unos años atrás Y cuando le preguntaron a él Qué era lo que sentía realmente Cómo estaba su condición emocional En ese momento Pues él hablaba de perdón Él hablaba de compasión Y sobre todo Hablaba de cómo Dios lo había transformado A tal punto que esos sentimientos de odio De venganza Para los culpables Ya no los sentía Y más bien hasta pedía Para que Dios los pudiera perdonar Los pudiera cambiar Y un día ellos pudieran también alcanzar La salvación en Cristo Jesús Ahora La pregunta es Cómo dos personas Que han perdido a un hijo Una hija En las circunstancias Más dolorosas y tristes Estaban ahora frente a un programa de televisión Con dos actitudes diferentes Por un lado La mujer estaba con el deseo de venganza Amargura Odio En su corazón Y por otro lado estaba un hombre Perdonador Pacífico Deseando el bien Y comentando que había sido transformado Por un Dios Sin embargo Las dos personas decían Pues creer en Dios ¿Qué había ocurrido allí? Bueno Aprendamos y veamos algunas lecciones allí Principalmente para nosotros Para nosotros los cristianos Uno El cristiano no está solo en esta vida Cuenta con el Espíritu Santo El verdadero Consolador Y eso Hace la diferencia Dos El cristiano no lucha solo Su mayor lucha Es aferrarse a Jesús Y juntos Enfrentan Las situaciones Tres El cristiano no se confía en sus fuerzas Sino en las fuerzas De Cristo Jesús Que actúan En él Y cuatro El cristiano se humilla Y persevera En Jesús Aún En medio Del dolor Porque ha comprendido Que lo que lo llevará finalmente a la salvación Es la perseverancia En Cristo Jesús El cristiano No niega el dolor No Niega Las injusticias El cristiano Tampoco se conforma A la maldad Pero el cristiano Se aferra a Jesús Y juntos Van en búsqueda Ahora De una Mejor situación Actual Proyectándose A la salvación Al futuro Que Dios te bendiga Y que Dios Pueda bendecir La vida de cada uno de nosotros Aún en medio del dolor Soy Ebro Olero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga